¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén listos para la lección de hoy, porque hoy vamos a ir un paso adelante. Así que hoy vamos a subir un nivel más y vamos a empezar a expresarnos en futuro. De todas las formas que hay de expresar el futuro en inglés, hoy vamos a ver la más sencillita. Vamos a ver el Future Simple con el verbo auxiliar Will. Así que si estáis listos, coged lápiz y papel y poneros la pila porque despegamos ya mismo. Ya verás qué fácil es esto del futuro simple con Will. Bueno, comenzamos ya con esto del futuro simple con Will. Es la forma de futuro en inglés más sencilla de construir. Se corresponde con lo que en español expresamos diciendo, por ejemplo, Comeré, caminarás, leeremos, cantaremos, jugarán. ¿Bien? ¿Qué hacemos en inglés? Pues en inglés en lugar de añadirle al verbo una terminación, como hacemos en español, lo que hacemos es colocarle delante el verbo auxiliar Will. Y dejamos el verbo en su forma base. ¿Qué quiero decir con esto de su forma base? Pues que no hace falta que le pongamos ni ING, ni la S a la tercera persona, como hacíamos en presente simple, ni necesitamos poner TO delante. Vamos a verlo con ejemplos para que os quede claro. Si yo quiero decir en afirmativo, por ejemplo, Mañana iré a la piscina. Pues puedo decir Tomorrow Y aquí ya tengo un indicador de futuro. I Y solo tengo que colocar el Will y después el verbo go en su forma base. No digo I will to go I will go in o She will goes con la S en caso de la tercera persona. No. Es igual para todas las personas. I will go to the swimming pool. ¿Bien? ¿Veis que es sencillo? Lo único que he hecho ha sido añadir el Will delante del verbo go. Y con esto ya estoy expresando que la acción será Tomorrow En el futuro Mañana. Este I will se puede contraer y hacer más chiquitito y lo puedo expresar como I'll go. Así también lo podemos poner. Con cualquier pronombre personal puedo contraerlo de esta manera y decir You'll go She'll go ¿Bien? Es igual para todos. Lo que no tengo que hacer jamás Cuidadito Os pongo aquí un warning Es decir Will to go Nunca jamás le ponemos el to detrás del will o Will going Esto es un error garrafal o por ejemplo Will goes con la S de la tercera persona de singular Estos son errores muy comunes que cometéis a la hora de utilizar el will Y es mucho más sencillo Es simplemente verbo en su forma base tal cual lo conocemos colocándole el will delante So Tomorrow I will go to the swimming pool Vamos a ver ahora cómo hacer la forma negativa La forma negativa del futuro simple con will pues como dice su nombre es muy simple Si yo digo You will study next Sunday por ejemplo Estoy diciendo Tú Esto ya me indica que el verbo está en el futuro Estudiarás y dejo el study tal cual en su forma base el próximo o domingo ¿Cómo digo tú no estudiarás? Pues lo único que tengo que hacer es decir You Aquí dejo el will y detrás digo not You will not study next Sunday Sencillo ¿Verdad? Solamente tengo que poner la palabra not detrás del will y esto lo podemos contraer y decir won't expresarlo con una sola palabra que es esta así que podré decir You won't study next Sunday ¿Veis? Lo expreso con el want que ya me está diciendo que es un will not No estudiarás el próximo domingo Facilote ¿verdad? Pues vamos a ver ahora cómo hacemos preguntas con el will pero clica suscríbete dale a la campanita para no perder detalle de los vídeos que vamos publicando con nuevas lecciones vamos a ver las preguntas con will hacer preguntas en futuro simple es súper fácil porque lo único que tengo que hacer es invertir el orden de mi verbo auxiliar will aquí tenemos un ejemplo en el que os he puesto she will visit her family next month ella visitará a su familia el próximo mes ¿cómo puedo preguntar ella visitará a su familia el próximo mes? Pues muy fácil porque lo único que tengo que hacer es coger mi verbo auxiliar will que me indica el futuro y colocarlo en primera posición a la hora de preguntar y entonces me va a quedar will she visit her family next month y pongo únicamente el signo de interrogación que cierra la pregunta ya sabéis que en inglés no existe el signo de interrogación que abre pregunta y por eso precisamente hacemos esta inversión al yo ver que el will está en primera posición ya lo entono como una pregunta porque ya sé que lo que viene es una pregunta ella visitará a su familia el próximo mes dos posibles respuestas podría ser sí o podría ser no si es que sí no vale con decir únicamente yes o no vale con decir únicamente no porque en inglés si solamente contestamos con un yes o no queda como un poco antipático entonces vamos a decir yes she will en el caso de respuesta positiva sí lo hará y si es que no no she y la forma negativa de will que es will not o lo que es lo mismo want yes she will o no she won't bien pues ahora que hemos visto cómo se construye esto del futuro simple en inglés os voy a dar los indicadores de futuro cómo detectamos que tenemos que usar un will y vamos a ver cuándo utilizamos este futuro simple porque hay varias formas de hacer el futuro en inglés ¿con qué tipos de futuro voy a utilizar el will o con qué tipos de oraciones? pues lo vemos en los siguientes ejemplos el futuro simple con will en contraposición al futuro por ejemplo con el going to que vamos a ver en próximas lecciones lo utilizamos para una serie de expresiones de futuro ¿para qué cosas lo utilizamos? pues aquí os he puesto las principales que son future facts o sea hechos del futuro que sabemos con total seguridad que van a suceder en el futuro una predicción de futuro de la que yo estoy completamente segura por ejemplo en el año 2025 en el año 2025 yo tendré 50 años esto es un hecho va a suceder a no ser que me vaya al otro barrio pero bueno tampoco es verdad que vaya a cumplir 50 que me mantengo estupenda pero en el 2025 digo que va a suceder algo con total seguridad y lo expreso con el will ¿de acuerdo? para promesas si tú por ejemplo me has dejado dinero yo te voy a decir I thank you I will pay you back te lo devolveré ¿bien? es una manera en cierto modo de prometer que vas a hacer algo en este caso digo lo voy a poner así contraído I'll pay you back te lo pagaré de vuelta te lo devolveré de algún modo te lo estoy prometiendo también lo utilizamos cuando tomamos una decisión en el momento en el mismo instante en el que estamos hablando cuando tomamos decisiones que no están premeditadas esto es muy típico en los restaurantes o en las cafeterías cuando llega el camarero y te dice ¿qué vas a tomar? y tú estás viendo la carta no lo tienes decidido desde casa y dices I will have a steak pues yo tomaré un filete es una decisión inmediata en vez de poner I vamos a cambiar de sujeto supongamos que estamos con alguien en el restaurante y le digo I will have a steak and my friend will have a Coke y mi amigo tendrá tomará una Coca-Cola con mi amiga en ese caso diré she'll have a Coke ella tomará una Coca-Cola es una decisión inmediata es algo que hemos decidido en ese mismo instante y también utilizamos el will cuando estamos haciendo ofrecimientos o peticiones offers and requests ¿a qué me refiero con ofrecimientos y peticiones? pues por ejemplo si se te cae algo al suelo y veo que te vas a agachar y yo me ofrezco y te digo oh stop stop I will take it yo lo tomaré I'll take it me ofrezco o si hace frío y tú me dices uff it's cold in this room hace frío en esta habitación y yo te digo I will close the window pues me ofrezco a cerrar la ventana yo cerraré la ventana se podría interpretar también como una decisión inmediata en este caso ¿y qué pasa con los requests? pues es exactamente lo mismo pero en caso contrario en lugar de ofrecerte solicitas que alguien haga algo por ti si te digo ups it's very cold in this room tú puedes solicitar que cierre la ventana y me haces un request y me dices will you please close the window es una forma de pedirme amablemente que cierre la ventana will you please close the window te importaría cerrar la ventana todo esto son usos del will vamos a ver ahora cuáles son los indicadores de futuro simple ya sabemos que el will lo vamos a utilizar para expresar el futuro de todos estos usos que acabamos de ver predicciones cosas que sabemos que van a suceder en el futuro hechos futuros promesas ofrecimientos pues bien qué tipo de palabras nos podemos encontrar en estas oraciones que expresamos en futuro pues si vamos a expresar un futuro vamos a encontrarnos indicadores como por ejemplo tomorrow mañana si utilizamos la palabra tomorrow a continuación tiene que haber un will tiene que haber un futuro simple next month como hemos visto en el ejemplo el próximo mes el próximo mes es un indicador de futuro si yo estoy diciendo next month y voy a decir a continuación algo tengo que utilizar el will no puedo utilizar otro futuro de los que vamos a ver más adelante que luego también haremos la contraposición de cuando usamos uno y cuando usamos otro ¿qué más indicadores de futuro podemos encontrar? pues in the future en el futuro next week ¿bien? next Monday por ejemplo podemos utilizar miles de expresiones que indican y por eso son indicadores un futuro por eso siempre que veamos este tipo de indicadores tenemos que saber que el tiempo verbal que le corresponde es el futuro simple con will hasta aquí este tema del futuro simple espero que os resulte bien fácil de entender de construir y de utilizar pero para ponerlo en práctica os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un link para que hagáis ejercicios y practiquéis por vuestra cuenta son ejercicios autocorregibles para que podáis ver después en qué habéis fallado si tenéis alguna duda me lo comentáis también en los comentarios del vídeo que tan pronto como pueda pues yo os contestaré no suelo tardar mucho y si os ha gustado el tema y queréis seguir aprendiendo más temas básicos de la gramática inglesa pues ya sabéis lo que tenéis que hacer dale click a suscribirse y tócale a la campanita para que el mismo YouTube te avise cada vez que publique un vídeo y no te pierdas nada si te ha gustado déjame un like y espero verte muy prontito en la próxima lección hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!